Tiene la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, frente de todos, Hugo Yasky. Presidente, creo que... Silencio, por favor. Creo que tenemos la oportunidad de aprobar una ley que surgió de un consenso anterior al que pudimos construir nosotros en las distintas comisiones de esta Cámara, me refiero al Consejo Económico y Social. Ahí se empezó a discutir la posibilidad de proponer al Congreso las bases de lo que constituye esta ley y en esa discusión participaron dos sujetos sociales que yo creo que son claves en el entramado productivo de nuestro país. Por un lado, las pequeñas empresas, los empresarios pymes, porque si bien hay 13 terminales automotrices en el país, hay cientos de pymes, pequeñas y medianas, que forman parte de la cadena de valor que termina en la producción automotriz aportando desde la pequeña empresa. Nosotros necesitamos incorporar el protagonismo de las pymes que son las que sufrieron la época en la que miles de ellas desaparecieron durante los cuatro años que tuvimos, donde se especuló financieramente, donde se generó una enorme deuda externa y donde hoy estamos pagando muchas de esas consecuencias. Y bien, el otro sujeto social fueron los trabajadores. En el Consejo Económico y Social participan los compañeros del ESMATA, los compañeros metalúrgicos, han participado también los del Sindicato del Neumático, han participado los del Sindicato del Caucho. Tenemos una cantidad de aportes de los sindicatos, de los trabajadores vinculados a la industria automotriz que forman parte de esta ley. Y tenemos un hecho que no se menciona acá, la mano de obra argentina es una mano de obra de excelencia. Hay que reivindicar el trabajo de los obreros y de las obreras argentinas. Son reconocidos en el mundo. Y este reconocimiento no es simplemente fruto de un talento innato, es un talento que tiene que ver con la construcción del conocimiento. La educación técnica en la Argentina, que se intentó durante mucho tiempo desmantelar, porque había muchos que decían que era mejor fabricar caramelos que fabricar, por ejemplo, elementos industriales. Esa educación técnica que tuvimos que resucitar con la ley que Néstor Kirchner discutió en el Congreso de la Nación y logró poner nuevamente de pie, porque la ley de educación técnica vino a sacar del cráter a esa ley clave para el sistema educativo. Y eso junto con los institutos de formación del ESMATA, de la UOM, de muchos sindicatos, constituyen la trama de formación, de generación de conocimiento. Por eso, cuando se quiere estigmatizar a los que defendemos la escuela pública, cuando se quiere demonizar a los dirigentes que representan al sujeto social que se puso al hombro la defensa de la escuela pública, como el compañero Varadel, Sonia Leso y otros, nosotros sentimos como trabajadores el orgullo de decirle a los que quisieron pisotear la escuela pública, incumpliendo la ley de financiamiento, incumpliendo la ley de educación técnica, desfinanciando las escuelas, generando escenarios de persecución para entregarle negocio al sector privado, como hicieron durante cuatro años, y las revistas especializadas en mercados decían apareció un nuevo mercado, la oportunidad del clima de negocios que se genera desde la Administración Educativa Nacional, Bonerense y otras, decimos con orgullo, defendemos la escuela pública, defendemos a los trabajadores argentinos, defendemos a nuestra comunidad educativa y de pie decimos, estos logros tienen que ver con un país que vamos a recuperar, permítanme, los señores de la oposición, voy a ser optimista, la Argentina se va a poner de pie y se va a poner de pie generando empleo digno, generando trabajo y no con especulación financiera. Gracias y vamos a aprobar esta ley. Silencio.